El Instituto Nacional Electoral realizó este lunes 14 de mayo el sorteo para los lugares que tendrán los candidatos en el segundo debate presidencial a celebrarse el domingo 20 de mayo a las 21.30 horas del centro del país en la Universidad Autónoma de Baja California, Tijuana. De acuerdo con el sorteo, Andrés Manuel López Obrador fue asignado como el candidato número uno, José Antonio Mid Curibreña el dos, Ricardo Anaya Cortés el tres, Margarita Zavala Gómez del Campo la cuatro y Jaime Rodríguez Calderón el quinto. Conforme a la escaleta de este ejercicio cívico en el primer bloque intervendrán los candidatos en el siguiente orden, Margarita Zavala, Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya, José Antonio Mid y Jaime Rodríguez. En el segundo debate, los cinco candidatos presidenciales abordarán los temas de comercio exterior, inversión y migración. Se contará con la asistencia de 42 ciudadanos, seis de los cuales podrán hacer preguntas a los aspirantes de acuerdo con la escaleta aprobada. De acuerdo con el formato, habrá preguntas de seguimiento por parte de los moderadores y tres espacios de diálogo entre los aspirantes en temas específicos. En esta ronda, las primeras intervenciones corresponderán a Andrés Manuel López Obrador, Margarita Zavala, José Antonio Mid, Jaime Rodríguez y Ricardo Anaya. Además, de acuerdo con el procedimiento dado a conocer a raíz del sorteo, el debate concluirá con un mensaje de cierre en el siguiente orden, Ricardo Anaya, José Antonio Mid, Andrés Manuel López Obrador, Margarita Zavala y Jaime Rodríguez. Igualmente, durante el sorteo efectuado en la sede del INE, se designó también el lugar en el que aparecerán los moderadores, los cuales se darán a conocer instantes antes de iniciar el encuentro. Notimex